Acercarse y conversar con los pobladores para renovar los proyectos es uno de los principales objetivos del candidato a Intendente Luis I. Es por eso que mantuvo una reunión con los vecinos del barrio San Pedro, sector Olería. Estamos hoy aquí llegando al sector de Olerías del barrio San Pedro y empezando una reunión con una comisión de deportes que nos pidieron también algunos acompañamientos y así también recorrer y visitar también con los queridos compañeros que nos acompañan. Las distintas situaciones, sobre todo en esto que quedó como lo que Yacireta dejó. Entonces venimos a visitarles, saludarles y escucharles. ¿Cuál es una solicitud hasta el momento de estos pobladores? Bueno, en realidad acá hay una problemática ya desde hace tiempo. Ellos tienen bastantes inquietudes diversas. Entre ellos un sector que lo que solicita es materia prima, accesible, no que se tenga que trasladar hasta Trinidad, sino que Yacireta los traiga hasta acá. Otro sector pide directamente indemnización y otro sector una reconversión laboral. Luis I. con su libro Nuevos Compromisos, escrito a puño y letra, dejó plasmado todas las solicitudes que surgieron en el encuentro.